La hija de Don Juan Alba Ella dice no le importa, ella se compra un traje Blanco como el de una novia La hija de Don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja Cuando la luna sale, sale de noche, sale a su calle Y se escucha, canta un hombre, canta llorando, llorando en mares Y en el arco de la ermita ya no me espera, ya no me espera Porque se ha metido a monja la que más quiero, mi compañera Porque se ha metido a monja la que más quiero, mi compañera La hija de Don Juan Alba en el convento de La Paloma La hija de Don Juan Alba en el convento de La Paloma Dicen que sabe canciones de sus amores de moza Dicen que canta de noche, encerradita en su alcoba Y todo el mundo repite la canción de boca en boca La hija de Don Juan Alba en el convento de La Paloma Y cuando la luna sale, sale de noche, sale a su calle Y se escucha tanto un hombre, canta llorando, llorando en mares Y en el arco de la ermita ya no me espera, ya no me espera Porque se ha metido a monja la que más quiero, mi compañera Porque se ha metido a monja la que más quiero, mi compañera Aplausos